Este 2 de febrero, día de la candelaria, el sistema de transporte a cabús nuevamente reportó fallas en su sistema de recaudo, por lo que el servicio continuó de manera gratuita. La concesionaria de recaudo y su personal realizó la actualización de las tarjetas o reposición en caso necesario, mientras paulatinamente se lleva a la normalidad del servicio. Igualmente, los técnicos nuevamente realizaron ajustes tanto en los cavers, en donde recargan sus tarjetas, o las compras si es que no cuentan con la tarjeta. Quienes ya han hecho el trámite pueden empezar a validar su ingreso en los torniquetes de las entradas del sistema y unidades de la cabús. De acuerdo a la concesionaria de recaudo, el cobro del sistema a cabús se irá realizando paulatinamente. Este 2 de febrero todavía el servicio es gratuito. Manuel Noriega de la Lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.